Hola, chismosas y chismosas. Aguas con mi raso láser. Oigan, ¿se acuerdan del chismecito que les subí ayer de la chica, la chista? Que les dije que la clienta sí se había quejado en un grupo. Yo no me había fijado que en el perfil la chica subió la quejación de la clienta. Porque yo les dije que a veces las historias no parecen reales, que ella las inventa. Pero vamos a ver la quejación que parece pergamino porque se desplayó quejándose. Y creo que se llama Samantha. Lo puso en anónimo, pero Verónica, se llama la la chista, supo quién era, por lo que cuenta aquí. Por eso dice que se llama Samantha. Y todo esto sucede en Chihuahua. Dice, oigan, ¿a ustedes cómo las tratan sus la chistas? Vengo aquí a desahogarme y a pedir su humilde opinión de cómo podría hablar con mi la chista y decirle que me incomoda sus exigencias. Les platico. Me hago pestañas con una muchacha desde hace como tres años. Al inicio todo bien. Me dejaba llevar a mi niño y a mi esposo, que era quien lo cuidaba. Y de repente puso de regla en su salón que no niños ni acompañantes. Yo obvio me saqué de onda y dije a lo mejor esa regla es para clientas nuevas. Pero un día me regresó porque los llevé. Y mi esposo me dijo que si no se podía quedar, nos fuéramos. En fin, así como han pasado los años, ha metido reglas bien estrictas. Lo que me molesta mucho es que, por ejemplo, ella te da la opción de cancelarle hasta tres horas antes de la cita y te reagenda sin perder el anticipo que das. Pero te reagenda hasta para dentro de dos o tres semanas. Y yo siento que eso es como castigo por cancelarle. O te da la opción de que te agenda más rápido, pero con sus empleadas. Y yo no soy payasa ni nada, pero a mí me gusta con ella, ya que he ido a muchos lugares más y ni de chiste me quedan ni me duran lo mismo. Un día le tiré la indirecta, así como que no queriendo, y le dije que por esas actitudes de no aceptar acompañantes y no querer atenderla a uno más pronto, solo por cancelarle una vez, iba a perder tiempo. Y solo se rió y me dijo, ni modo. Eso me dio mucho coraje, chicas. Pero bueno, he intentado buscar a alguien para que me ponga mis pestañas, pero de verdad no encuentro. Siempre termino volviendo con ella. Y como no hace retoques de otros lados, tengo que quitarmelas y ponérmelas de nuevo y si cobra carito. ¿Ustedes cómo le dirían que hay mujeres que a veces necesitamos que nuestros maridos nos acompañen? Yo, por ejemplo, tengo muy apegado a mi niño. Y pues me llevo a mi marido porque es el que me mueve y para que cuide al niño también. Un día, otro de sus clientas hizo un comentario estando ¡Ay, mi esposo! Y dijo, pues que no se supone que no aceptas acompañantes. Y luego el señor, ¡Bien vípora! Refiriéndose a mi esposo, cuando él ni la había avivoreado ni nada. Ni bonita estaba la clienta. En fin, mi esposo ya no me acompaña y es un llorar al dejar a mi hijo solo con él en casa. ¿Qué me recomiendan ustedes decirle? ¿O cómo podría abordar el tema sin que se lo tome a mal? Ustedes son mamis también y sé que me entienden. ¡Ojo, nenas! No busco otro lugar donde atenderme. Ya probé muchísimo si no me convencen. Yo quiero seguir yendo con ella. De su trabajo no tengo nada que decir. Me duran mucho intactas. No me calan ni nada. Y hasta bebida y comida te dan citas. La verdad, sí me guata mucho ir. Solo es eso de su actitud, que no es humilde y que las otras clientas hagan comentarios hacia mi esposo. Tampoco se me hace bien. ¿Cómo debería hablar con ella? ¿O creen que me debe aguantar, aunque no me parezca? Al final del día, soy clienta y creo yo que eso es lo más importante en un negocio. Aunque a lo mejor como ella ya tiene demasiadas algunas bien prepotentes que se le ve de lejos a los palos payasas como la que le dijo el comentario a mi marido. Y por eso ya no le importamos nosotras las mortales. Perdón por la cartota, pero quería desahogarme. No pongo quién es porque no quiero quemarla y que me deje de atender. Aparte creo que es influencer en redes. No lo sé, Rick. Parece falso. Oigan, está como miembro anónimo. Cualquiera puede escribir algo como miembro anónimo. Lo encontró la publicación a los ocho minutos. O sea, a menos que ella esté en ese grupo, que pues obviamente a lo mejor así es. Pero no lo sé, Rick. O sea, le echa demasiadas flores a la lashista como para hacer quejación. Y es que de verdad que tiene muchos, 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 muchos videos con problemas con clientas. Entonces como que ya estoy dudando de la veracidad de estos chismecitos. Ya se los voy a traer. Ahí les dejo este para que lo comenten ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.